Y hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que se llama Artetrack. Hoy vamos a estar haciendo mecedoras así, de este tamaño, pero con broches. Así que vamos a necesitar conseguir 13 broches de madera y con esto vamos a empezar a armarlo. Comenzaremos por separar cada ganchito sacándole esta especie de resorte que tiene en medio. Traten de conservar esto, no lo vayan a tirar porque en un próximo video lo estaremos utilizando. Vamos a unir de esta manera dos broches y vamos a repetir el proceso hasta tener cuatro iguales. Luego vamos a hacer la parte de debajo, que va a ser la que columpia la mesa. Vamos a pegar dos de esta manera y vamos a repetirlo una vez más. Ahora vamos a tomar la serie que habíamos pegado al principio y vamos a pegar otra maderita en el centro, un poquito más arriba, uniendo estos dos. Vamos a hacer lo mismo, pero uniendo lo que acabamos de pegar y vamos a hacerlo de esta manera del lado de afuera, tapando el agujero. Ahora vamos a agarrar tres más para poder hacer el asiento de la mecedora. Ya pegaremos este asiento encima de nuestro columpio. Y una vez lo tengamos listo, vamos a comenzar a pegarle los apoyabrazos. Ahora vamos a hacer el respaldo de la mecedora utilizando el resto de los broches que nos quedaron. Lo pegaremos en uno de los extremos de la mecedora y podremos contemplar su resultado. Bueno, y así nos estaría quedando nuestra mecedora de broches. Para las personas que no sabían qué se podía hacer, además de colgar ropa con los broches, bueno, se pueden hacer muebles para gente diminuta. Así que, si en algún momento los precisan, saben que con broches pueden hacer estas cosas. Y si te gustó este video, por favor dale like y compartí, que la verdad me ayudaría un montón para difundir todos estos videos. También te podés suscribir haciendo clic en el botón que te voy a dejar por acá, para que estés al tanto de todas las novedades de los videos que voy subiendo alrededor de la semana. También me podés seguir por mis redes sociales, que voy acá abajo, voy a estar dejando los links, los enlaces, para que vos puedas seguirlos cómodamente. Y así gente, se nos fue otro episodio más aquí en Artetrack. Y nos quedamos con una mecedora que ya vamos a encontrarle un uso a esto. Pero bueno, si ustedes en algún momento lo llegan a hacer esto, por favor mándenme su foto a la página de Facebook, por Twitter, por Instagram, por cualquier lado que puedan hacerme llegar esa foto. Y yo voy a estar publicándola al final del video del próximo día que vaya a publicar. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en el próximo video para ver esto y mucho más aquí en Artetrack. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!